Este es K Es el sur Suena aquí Escapul Hoy, hoy, hoy Shui, shui, shui Porque yo, yo, yo Baila es K Esto, esto, es es K Esto, esto, es es K Esto, esto, es es K Lo bailan en Somalia y hasta en Pakistán Este es K Es una bomba del tiempo que no tiene batear Es el complemento necesario pa' poder manifestar Ideas libertarias contra represalias que nos quieren callar Escucha, amigo mío, el es K No tiene presión y se venderá ¡Arriba! Escucha, mamá Escucha, papá Lo dijo Vitor Jara Tú no puedes callar ¡Ay, ay, ay! Shui, shui, shui Baila, hermano A este ritmo Súbira, súbira, súbira Esto, esto, es es K Esto, esto, es es K Esto, esto, es es K Lo bailan en Somalia y hasta en Pakistán Tú, el K es una bomba del tiempo que no tiene batear Es el complemento necesario pa' poder manifestar Ideas libertarias contra represalias que nos quieren callar Escucha, amigo mío, el es K No tiene presión y se venderá ¡Arriba! Escucha, mamá Escucha, mamá ¡Liberta! Escucha, mamá ¡Y está K Lo dijo Vitor Jara No nos puedes callar Lo dijo Vitor Jara No nos puedes callar, o no Lo dijo Vitor Jara No nos puedes callar Por la libertad Por la dignidad Esto es SKA No nos puedes callar No nos puede callar No nos puede callar No nos puedes callar Elise Locko Participate Explorando Explorando arriba